La noche sin parar Los buitres que llegan en lugar te rodean pero siguen tanto Y para sacarte de ahí las ardillas se tienen que ir Maldita la noche en que te conocí Un pato con un vaso de rock esta noche estarás a mi lado No hay falta un gallardo varón que coincida con el mismo pato Tengo mucho cuidado con el yo compreso algo más claro Maldita la noche en que te conocí 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 ¡Buenas noches! Maldita la noche en que te conocí 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 Ya les tocó un camino por la tarata Me cuesta imaginar Que tuvo que pasar para que vieran la verdad De cielo y de selva No se habla en la ciudad Miramos hacia afuera Pues nos tuvo que tocar ¡Rudy Wealthop! ¡Ay, Lissi, Lasti, Aysa, Raza, Farai! ¡Rudso Creque! ¡Lara Merced! 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 ¡Rudno! ¡Felicidades! ¡Mirá! ¡Rudno! ¡Mirá! 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 ¡Un aplauso para Panchito! ¡Mirá! Gracias por ver el video.